Música José Humberto Caballero Fonse José Humberto, ¿usted cuantos años tiene aquí en los obispos? ¿Tiene los primeros obispos? ¿O es una historia ya? Yo tengo 36 años Pero ya estaba la negría ¿Cuál la gente que viene al obispo viene al obispo? ¿Muchas generaciones son por aquí? Tres, cuatro generaciones ¿Las nieves aquí las hacen? No, un hermano ¿Pero son producidas por la misma familia? Sí ¿De qué sabores tiene? ¿Qué sabores ofrece? Vainilla, fresa, nuez, chocolate ¿Algún sabor que los identifique? La nieve de vainilla Ah no, que viene gente de Tijuana, de Nogales, de Hermosillo, de Obregón, de Chihuahua, de Los Mochis Y viene gente del otro lado Porque ya gente de aquí de Nogales, que se va a vivir a otras partes Vuelven con los hijos Y les gusta el producto ¿Me he dado cuenta que ya, Martín, sea frío, calor, siempre está abierto? Sí Sí, porque es cuando la gente viene en vacaciones en diciembre Que viene gente del otro lado y quieren un obispo Es todo, que nos sigan visitando Clínica de Medicina Interna Quintana Roo 106 Entre Pesqueira y No Reelección, Colonia Centro Teléfono 120-6006 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!